Muy bien, muy buenos días. Espero que todos me puedan escuchar y vamos a continuar entonces con este curso. Quiero adelantarme un poco, digamos, para tener la posibilidad de platicar un poco más con ustedes acerca de los motivos que dieron origen o que dan origen a todos los cursos que se están llevando a cabo a través de la ENAPROC. En el caso particular de análisis de inestabilidad de laderas, hemos visto a lo largo de los meses y de los años, particularmente a lo largo del año pasado, que aún existe un gran, digamos, número de fenómenos que están sucediendo cada año y que tienen consecuencias graves para la población. Es un tema complicado, como ya lo han visto en la plática de Michelle Munive, de la maestra Michelle Munive. Sin embargo, sí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que podemos observar, vigilar, vigilar, legislar al respecto. De hecho, ya las bases de las leyes, pues ya, digamos, sientan un precedente acerca de, no solamente del fenómeno de inestabilidad de laderas, sino también de otros fenómenos que hay que estar atendiendo y que estar poniendo muchísima atención. Entonces, yo voy a platicarles un poco con base en lo que hemos visto en estos últimos años y con los eventos más recientes que han sucedido. Les voy a platicar acerca de la importancia, de por qué es tan importante el tema de inestabilidad de laderas. Dentro del tema global, que es la metodología de elaboración de ATLAS, es decir, existe también en la Ley General de Protección Civil, un artículo en el que se indica que los municipios deben contar con sus ATLAS de peligros y riesgos para su uso y la toma de decisiones respecto a reducir las condiciones de riesgo, no permitir que haya más construcción de riesgo, la construcción social, la famosa construcción social del riesgo. Entonces, sí es muy importante este tema, por eso es que quise adelantar con ustedes para empezar con esta diapositiva. Esta diapositiva que les muestro aquí es un ejemplo de cómo a lo largo de los años, sin que nos demos cuenta o a veces dándonos cuenta, pero no dimensionar el efecto que va a tener en el futuro, vemos en una simple imagen cómo se crea el riesgo, cómo hay una construcción social del riesgo. Lo que estamos viendo aquí en la pantalla es una imagen aérea de 1981 en la zona de Tlalepantla, específicamente en el Cerro del Chiquehuite. En 1981 hicimos un esfuerzo por dibujar el límite de la mancha urbana que en 1981 ya había empezado, bueno, desde antes ya habían empezado a invadir las laderas del Cerro del Chiquehuite. Y aquí nos damos cuenta un poco de la construcción social del riesgo. Estamos hablando de 1981, casi 34 años después, esa mancha o ese límite quedó superado en la población, sobre todo en el Estado de México, que por cierto, con mucho agrado veo que hay muchas personas del Estado de México que nos acompañan, lamentablemente no de Tlalepantla, pero sí muchos colegas del Estado de México. Vemos que esta mancha urbana de 1981 quedó completamente rebasada y la población siguió y siguió asentándose con un gran número de viviendas, porcentual en una zona más alta en la cual se tiene propensión a inestabilidad de laderas. Y aquí en este pequeño video podemos ver cómo efectivamente pues la población se fue metiendo más hacia la zona, pues no sé si en esa ocasión ese límite, pero yo creo que más bien ese límite obedecía al crecimiento urbano de la población en el cual pues no había restricciones, no había incluso para aquella época no existía aún la Ley General de Protección Civil. Recuerden ustedes que la primera versión de la Ley General de Protección Civil se publicó en 2012. Pero vemos, aquí en estas imágenes se aprecia el crecimiento de la población hacia zonas de riesgo. Esto es lo que yo quería, el mensaje que queríamos, que con el cual yo quería iniciar y hacer un poco, digamos, sensibilizar a ustedes sobre la importancia de este fenómeno que en la actualidad vemos, todos los que nos dedicamos a la protección civil, pues que cada vez somos más, inevitablemente somos más personas las que habitamos este planeta, inevitablemente tenemos necesidad de construcción de vivienda y cada vez más nos acercamos a zonas que no son aptas para la construcción de vivienda. No, no, aquí este es un ejemplo de un fenómeno que es el fenómeno de inestabilidad de laderas, pero podemos también hablar de viviendas asentadas en los cauces de los ríos, en los márgenes de las barrancas, en zonas de reservas ecológicas, y la verdad es que es algo que pareciera que no se puede parar, pero sí existen ya las bases estipuladas en los reglamentos, en las leyes, para tratar de inhibir o de reducir el crecimiento de las zonas urbanas en estas zonas que son realmente peligrosas. Bien, entonces como introducción, quería mostrarles esa imagen y el porqué, la importancia de impartir este curso que tendrá una duración de cinco días sobre las metodologías para la elaboración de ATLAS, particularmente en el tema de inestabilidad de laderas. Y como ya la maestra Michelle dejó muy claro, se trata de un fenómeno que es muy difícil de analizar, requiere muchas, la participación de muchos especialistas, y no solamente del ámbito de la ingeniería civil, de la ingeniería geológica, sino también del tema de la población, de cuestiones económicas, de impacto social, impacto ambiental. Bueno, entonces ya en materia vamos a entrar mencionando que la estabilidad de taludes involucra dos aspectos principales. Primero, el primero de ellos son los taludes que las personas realizamos para poder hacer uso del territorio, ya sea que queramos construir una carretera o que queramos construir viviendas y una posibilidad es realizar cortes en el terreno. Estos cortes en teoría, y como lo estipula la ingeniería en el análisis de estabilidad de taludes, pues deberían de ser cortes bien diseñados, bien planeados, que satisfagan los requisitos de seguridad para que no fallen, para que estos cortes que efectuamos no fallen y entonces puedan poner en peligro no solamente a la población, sino también a la infraestructura que nosotros construimos al pie de una ladera y que puede ser amenazada, destruida por un deslizamiento de ladera. Y por otra parte, la estabilidad de taludes también involucra a lo que es el estudio de las laderas naturales. De su estabilidad, como estas laderas naturales también se pueden movilizar, en muchas ocasiones, poblaciones con o sin poblaciones sobre la ladera, pero sí representan una amenaza seria para la población. Entonces, estos son los dos principales temas que surgen cuando hablamos de estabilidad de laderas o de estabilidad de taludes. Como también ya la maestra Michelle hizo referencia a qué es uno y qué es otro, ¿no? Pero, esencialmente, nos estamos refiriendo a un terreno con topografía que puede ser muy abrupta o a veces no y que puede presentar un movimiento a través de lo que se conoce como la superficie de falla, que ya también explicó muy bien la maestra Michelle Munib. Bien, entonces, como nosotros vamos a ver los métodos de análisis, cuando hicimos la planeación de este programa para este curso, vimos que era importante no solamente enfocarnos a lo que es el mapa nacional de susceptibilidad, sino de todo lo que hay atrás del mapa, que hay mucho trabajo, hay muchas cosas que se tienen que hacer, y quisimos mostrarles este tema de métodos de análisis para que vean ustedes lo importante que es el tema y que cuando queremos hacer un estudio muy particular, no es una cosa sencilla. Lo que ustedes ven en el mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas que está disponible en la página de internet del CENAPRED, específicamente en el portal del Atlas Nacional de Riesgos, pues es ya un resumen de todo un trabajo arduo que se llevó a cabo a lo largo de varios años y que con esta presentación queremos mostrarles todo lo que involucra llevar a cabo un mapa de esta naturaleza. Entonces, inicialmente el estudio de la estabilidad de laderas y taludes se debió a los frecuentes daños que se tenían en terraplenes para ferrocarriles y caminos. Es decir, si nos remontamos por ahí de la década de 1910, finales de 1800, cuando se empezaron a construir carreteras, ferrocarriles, se empezaron a hacer obras importantes para la construcción de carreteras, es ahí entonces cuando la ingeniería que era incipiente no había un desarrollo como en la actualidad del conocimiento de la ingeniería civil, de la mecánica de suelos, pues la forma en que se aprendía era a través de prueba y error, de que hacíamos una construcción, hacíamos una excavación, callada, se movían personas, el responsable de la obra, pues aprendía la lección y para otra obra que tenía que realizar, pues hacía modificaciones basadas solamente en la experiencia, es decir, de manera empírica. Entonces, estas obras basadas en las experiencias vividas, pero sin ningún criterio de ingeniería, pero las bases que fundamentaron la ingeniería civil, la mecánica de suelos y otras muchas ingenierías de las cuales podríamos hablar. Entonces, las primeras propuestas de análisis acerca del comportamiento de las obras geotécnicas, ya con criterios científicos y metodológicos, basados en el entendimiento del comportamiento de los materiales y la forma en que sucedían las fallas, es decir, de toda esa experiencia que había de falla y error, fueron desarrollados por Coulomb en 1785. Es decir, incluso yo había dicho 1910, finales de 1800, pero más bien, finales de 1700, cuando ya incluso había una primera propuesta, es decir, estoy hablando de que aquellas obras de ferrocarriles, aquellos cortes que se hacían a prueba y error, tratan de 1700, o incluso antes, podríamos remontarnos incluso a la prehistoria probablemente, pero bueno, para no ir tan lejos. En 1785, Charles Coulomb postuló, con base en los principios de la mecánica clásica, que la resistencia al esfuerzo cortante de los materiales se debía a dos parámetros muy importantes. Es la suma de dos parámetros. Y que les voy a explicar tratando de que quede claro y ustedes entenderán un poco más por qué las laderas fallan, por qué fallan cuando llueve, o por qué fallan cuando tiemblan, ¿no? Este es un poco el objetivo de mostrarles todos estos antecedentes antes de entrarle completamente al mapa nacional de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Bien, les voy a pedir a todos ustedes que presten atención en esta ecuación. Esta ecuación representa la resistencia al esfuerzo cortante de los suelos o de las rocas en su estado natural. Esta resistencia depende de dos variables principales. Una es la cohesión, que está denominada aquí como C, y la otra es la phi o la tangente de phi, multiplicado también por esta otra variable, pero que esta variable se debe exclusivamente al peso de los materiales. Y esta fricción o tangente de phi es la fricción de los materiales. Es decir, que aquí sigma tangente de phi representa la fricción y C representa la cohesión. Entonces, ¿qué es la cohesión y qué es la fricción? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, como ya les comenté, esa ecuación data de 1785, ya muy bien, pero que es vigente en la actualidad. En la actualidad, también existen nuevas propuestas de una nueva ley de fricción cinética para bloques rígidos y su aplicación a problemas geosísmicos como se muestra aquí en esta tesis de doctorado. Esta tesis todavía no está, bueno, está bien desarrollada. Son algunas otras teorías que consideran otros aspectos, pero la anterior ecuación que les mostré que data de 1785 tiene la gran virtud de que es una ecuación sumamente sencilla, no es compleja. Es una suma de dos variables únicamente. Y todo el mundo sabemos sumar que uno más uno es igual a dos y sería muy fácil entender, por lo tanto, esa primera ecuación. No me voy a meter en este otro tema. Sin embargo, quería mencionarles que sí hay nuevas propuestas, se siguen desarrollando estudios, pero la ecuación anterior muestra y refleja muy bien lo que es el problema de la inestabilidad de la vez. El concepto de fricción surge justamente a raíz a raíz de un problema mecánico bien sencillo que es cómo se puede deslizar una masa a lo largo de un plano inclinado, ¿no? Y esta masa, si estuviera en estado horizontal, pues no se movería, salvo que nosotros le aplicáramos una fuerza y lo desplazáramos de su estado de equilibrio. Una forma de lograr que esta masa se mueva pues es levantando el plano para que llegue un momento que ante cierta inclinación el plano se desliza y se moviliza. Y de esa manera, entonces, podríamos hablar que esa resistencia de ese plano con esa masa se debe, entonces, a la fricción que se genera entre la superficie de la masa que está en contacto con el plano de deslizamiento y es por eso que se deslizan los materiales. En el caso particular, depende, entonces, mucho de esa rugosidad que pudiera existir entre la masa potencialmente en movimiento y el plano inclinado. La masa de ese plano con la rugosidad que está aquí se representa justamente con esta ecuación que es la tangente de phi. Y de ahí surge la ecuación propuesta por Coulomb, una de las dos variables. El concepto de ecuación es una fuerza que une a las partículas de un suelo, principalmente suelos finos. No podríamos decir que existe fricción, perdón, cohesión en suelos granulares, por ejemplo, en dos bloques de grava. Si nosotros los ponemos juntos y los soltamos, esos bloques se van a caer porque no tienen cohesión. Pero sí tienen fricción. ¿Y cómo podemos ver la fricción de esos materiales? Bueno, si nosotros tenemos una cubeta llena de grava y la vaciamos en un terreno plano, se forma una pequeña montañita con una inclinación en sus laderitas y esa estabilidad o esa inclinación se debe a la fricción que hay en los materiales. No así en la cohesión. La cohesión es la variable o el concepto que hace los materiales se mantengan unidos sin que haya una fricción entre ellos propiamente dicha. Y esta cohesión de acuerdo con Juárez Vadillo en 1995 indica que es la cualidad por la cual las partículas del suelo se mantienen unidas como resultado de fuerzas internas que dependen entre otras cosas del número de puntos de contacto de cada partícula que cada partícula tiene con sus vecinas pero principalmente dependen de su contenido de humedad o sea de la humedad que hay en el suelo. La cohesión la podemos ver muy fácilmente no sé si alguna vez alguno de ustedes ha hecho un experimento de tener dos vidrios y echarle una gotita de agua en uno de los vidrios y poner el otro vidrio encima y tratar de separarlos. No podemos separarlos porque justamente esa presencia de agua genera ese efecto de cohesión que hace que no podamos despegar los dos pedazos de vidrio. Entonces esto es digamos lo que explica un poco la cohesión y cómo lo vemos ya en la naturaleza. Bueno, cuando hay alguna persona que esté haciendo una excavación en un suelo que sea totalmente arenoso va a ser la excavación pero las paredes se van a desmoronar se van a caer porque no tienen cohesión. Si ese suelo tiene un cierto contenido de limo o de arcilla va a originar que esas partículas no se caigan no se derruben y podamos entonces hacer la excavación. Y por lo tanto pues es así como podemos explicar que existe cohesión y fricción en las masas de suelo y que en estas dos variables depende su estabilidad. Entonces a partir de estos dos conceptos de resistencia del esfuerzo portante de Coulomb y de la definición de factor de seguridad Terzaghi que es considerado como el padre de la mecánica de suelos concluyo que la falla se debe entonces a factores internos que se llaman condicionantes de los cuales ya les platico Michel y factores externos o desencadenantes que son los que modifican a las fuerzas resistentes en la potencial superficie de falla o de deslizamiento. Y lo podemos ver muy fácilmente con este pequeño esquema. Esto que está pintado de color rojo de línea punteada es la potencial superficie de falla en la cual interactúa esta masa que es la que se está tratando de movilizar es el plano inclinado que yo les comentaba pero al tratarse de un suelo que pueda tener cohesión y fricción pues a lo largo de esta superficie de falla debemos de vencer a esa cohesión y a esa fricción para que el material se pueda deslizar. Entonces esto que vemos aquí esta TS es la fuerza que se está oponiendo a que la masa falle estas fuercitas que se ven aquí dibujadas con flechitas a lo largo de la superficie de falla pues son las fuerzas que están tratando de movilizarse es el peso de la masa y la fricción que se genera a lo largo de la superficie de falla para que esta masa se pueda deslizar. De tal manera que el factor de seguridad se define como el cociente entre la fuerza resistente y la fuerza actuante. De tal manera que cuando la fuerza resistente es más grande que la fuerza actuante el factor de seguridad siempre es mayor que la unidad. Cuando el factor de seguridad es igual a uno es decir que cuando esta es casi igual a esta pues estamos en un estado de equilibrio límite es decir que en cualquier momento la ladera puede fallar y movilizarse. Entonces como podemos observar el factor de seguridad nos indica qué tan estable o inestable podría ser una ladera. De tal manera que cuando queremos conocer si una ladera es estable o no es estable pues deberíamos de hacer un estudio de mecánica de suelos para determinar esta resistencia al esfuerzo cortante es decir la cohesión y la fricción ¿qué valor tiene calcular las fuerzas actuantes? ¿Cómo las calculamos? Pues es muy fácil las podemos calcular a partir del peso de esta cuña que se va a deslizar la cual se concentra en el centro de gravedad este peso que está aquí es el que hace que haya fricción en esta zona y por lo tanto podemos conocer la fuerza actuante que es la que está aquí que está multiplicada por el peso de material por el área potencialmente inestable de tal manera entonces que sí podemos calcular ambos parámetros. La limitante de este método pues es que requieren tiempo y resulta también costoso porque si necesitamos evaluar una amplia zona de una zona de un municipio sin embargo para fines digamos de obras de gran tamaño como pueden ser escuelas u hospitales pues sí se justifica la inversión para hacer este tipo de análisis que yo les estoy comentando. Otra forma en que las fuerzas actuantes se ven incrementadas es cuando ocurren sismos cuando ocurre un terremoto esta fuerza incrementa en una fuerza horizontal multiplicada por el coeficiente sísmico y el peso de la masa potencialmente inestable que es la que está aquí de tal manera entonces que cuando hay un evento sísmico pues las fuerzas actuantes aumentan no cambian las fuerzas resistentes y es posible entonces que se presente la falla durante un terremoto de qué otra manera puede presentarse la falla bueno cuando hay lluvias muy intensas el peso de este material de esta cuya también se ve incrementado porque el agua queda atrapada en los polos de la masa del suelo y ese incremento de peso también hace que aumente esta fuerza por lo tanto hace que disminuya el factor de seguridad si la resistencia al esfuerzo cortante se mantiene constante sin embargo durante una lluvia intensa esta resistencia al esfuerzo cortante que estoy mostrándoles aquí no se mantiene constante ya vimos que esta aumenta por la saturación perdón me voy a regresar anterior ya vimos que esta resistencia se podría mantener constante esta aumenta por saturación sin embargo esta también puede disminuir por saturación sobre todo porque en esta ecuación que aparece aquí me voy a regresar un poquito más en esta ecuación esta variable que está aquí depende del peso del material y hace que cuando haya mucha agua por efecto del principio de alquímides esos materiales tratan de flotar se pierde un poco de este valor y esto hace que se reduzca entonces también esta resistencia al esfuerzo portante cuando tenemos suelos puramente friccionantes este valor es cero por lo tanto la resistencia al esfuerzo portante solamente dependería de sigma por tangente de phi cuando el suelo es puramente cohesivo es decir que no tiene partículas que generen ese esfuerzo de fricción podríamos decir entonces que tangente de phi es igual a cero por lo tanto la c sería igual a la resistencia al esfuerzo portante entonces podemos estar oscilando entre estas dos variables generalmente todos los suelos tienen las dos componentes la cohesión y la fricción y ya para ver cómo es el cálculo de estos parámetros más bien de este factor de seguridad aquí voy a mostrarles un ejemplo muy simple muy sencillo solamente vamos a utilizar el ejemplo de un suelo cohesivo es decir que no tiene fricción en el cual estas fuerzas que están aquí solamente tienen la cohesión que yo les había comentado y este peso de esta cuña potencialmente inestable está concentrado en esta masa que se llama W entonces si nosotros queremos calcular el factor de seguridad a través de lo que se conoce como el momento motor o momento resistente este momento resistente se calcula multiplicando esta R que es el radio de una superficie semicircular que corresponde a un círculo que pasa por esta masa que está aquí entonces este radio es factible de conocerlo lo multiplicamos por la ecuación y en el caso del momento motor o el momento actuante es la multiplicación de W por D simplemente con esta ecuación sencilla este es el momento resistente C por L bueno L es la longitud de la superficie de falla considerando un hecho unitario la C es la ecuación que ya vimos y R pues es el brazo de palanca que les había yo comentado el momento motor es W por D así de manera muy simple lo podríamos hacer y entonces podríamos calcular el factor de seguridad con esas variables para poder hacer esto pues tendríamos justamente que hacer no solamente los parámetros de resistencia del suelo sino también modelos digitales de elevación o topografía para conocer la inclinación de la superficie del terreno sobre la cual vamos a hacer este análisis aquí estamos mostrando que cuando FI es igual a cero la resistencia al esfuerzo portante es igual a la cohesión entonces por eso es que podemos obtener este factor de seguridad a través de esas variables si queremos meterle el aspecto sísmico bueno lo que tendríamos que hacer es lo que vimos en el caso anterior pero en este caso aparece una fuerza horizontal concentrada en el centroide de esta masa potencialmente inestable la altura a lo largo de este eje que es el origen a partir del cual se tiene el centro de este semicírculo pues la conocemos la altura h nosotros lo podemos hacer en el gabinete de tal manera que podemos conocer el momento motor que es igual a W por D que ya habíamos calculado pero sumamos el aspecto sísmico por eso hace que aumente el sismo la fuerza actuante y por lo tanto que disminuya el factor de seguridad de tal manera que puede presentarse la falla durante un terremoto y entonces vivimos un poco de la forma la forma más simple que podemos hacerlo pero la realidad es que no tenemos suelos puramente cohesivos no tenemos suelos puramente friccionantes son combinados podemos tener estratos como estos que estoy mostrando aquí en el cual tenemos una superficie inclinada hay más variables se implica más el problema tenemos que hacer más estudios obtener más muestras de suelo hacer todos estos cálculos de parámetros y por lo tanto se vuelve más complicado pero eso es lo que tendríamos que hacer como ingenieros cuando tenemos que hacer el análisis de estabilidad de un terreno en el cual nosotros queremos construir una obra que puede ser cualquiera hasta nuestra propia vivienda cuando tenemos que hacer un corte en una ladera tendríamos que hacer estrictamente esto para poder asegurar de si la ladera es estable o no es estable o si necesitamos construir una obra de mitigación que puede ser un muro de contención o colocación de antlas o cualquier otra obra de estabilización los métodos heurísticos son otros métodos ya como el mapa nacional de susceptibilidad tiene la ventaja de que pueden hacer análisis para diferentes áreas son métodos más económicos se extrapolan los casos puntuales que se puedan tener en algunos sitios se extrapolan al resto de las áreas y se pueden entonces hacer análisis más regionales también los métodos estadísticos nos permiten hacer análisis más extensos más regionales de tal manera que entonces los métodos podemos ver que para hacer un método de esto sería costoso si lo tuviéramos que hacer en cada punto de cada ladera en una zona o en un municipio que tengamos que analizar por eso es que recurrimos a los mapas que son pues muy básicos y que permiten obtener información parecida a la que se obtiene con los métodos deterministas esto es muy importante recalcar que los métodos basados en mapas de susceptibilidad no sustituyen a los métodos deterministas es decir si nosotros vamos a hacer una obra específica que puede ser una carretera un hospital una escuela o un conjunto habitacional en una zona cercana a una ladera tenemos que hacer los análisis de deterministas que nos que nos estipula la ingeniería para poder garantizar la estabilidad de esa obra que vamos a construir llámese una carretera una escuela un hospital o la que ustedes me digan podemos tendríamos que hacer un método terminista que es un método puntual ya para otras cuestiones para tomar decisiones podríamos decidir entonces si requerimos hacer algunos otros estudios basados digamos en los métodos locales o regionales que son los métodos heurísticos o los métodos de susceptibilidad que es un formato que vamos a ver el día de mañana bien entonces el problema ya para concluir como ustedes habrán visto lo presenté de una manera que se viera tan simple tan sencilla no es así la idea era mostrarles que hay detrás del estudio del análisis de una ladera hay un gran conocimiento que tiene que aplicarse desarrollar una serie de estudios determinar una gran cantidad de variables mientras más estratos más complejo es el problema de tal manera que no es sencillo hacer un análisis de estabilidad de la ladera sin embargo yo he llegado a algunos lugares el caso por ejemplo de Tranlepantla que les mostraba en la primera diapositiva y he escuchado a personas que dicen que no se necesita ser ingeniero para para saber que en algún momento una roca de esas se va a caer es decir si se requiere una inversión para hacer análisis de estabilidad se requieren estudios geotécnicos como ya lo vimos análisis de gabinete proponer superficies de falla yo se los mostré de manera muy simple con una sola superficie de falla pero la realidad en la práctica tenemos que hacer decenas o cientos de superficies de falla de revisar decenas o cientos de potenciales superficies de falla o hasta miles de superficies de falla que pueden haber en una ladera para determinar donde todas esas superficies de falla tienen el valor mínimo del factor de seguridad y ese sería el cual estaría yo pues analizando y tomando como referencia no voy a tomar la superficie de falla que me da el factor de seguridad más alto sino me voy a ir al valor mínimo que es el valor más extremo y que tendría entonces que ser el que yo tendría que utilizar para la toma de decisiones el problema entonces de la inestabilidad de laderas es un tema complejo debido al gran número de variables que intervienen en su análisis involucra el conocimiento del medio físico los cambios del entorno natural la investigación de las propiedades de los materiales como ustedes se dan cuenta y lo he dicho ya en las fotografías anteriores requiere la participación de diversos especialistas no solo de las ramas de la ingeniería y ciencias de la tierra sino también del ámbito social y económico como ya les había comentado por el impacto que puede tener entonces ya digamos para concluir quisiera mencionar que todos estos temas que vamos a estar viendo tratan de mostrarles a ustedes la importancia del fenómeno la importancia de los estudios que tenemos que hacer vamos a ver el mapa nacional de su fertilidad que es un método que permite zonificar amplias zonas de un territorio pero el cual como les comentaba no sustituye a los métodos ingenieriles que les acabo de comentar este método tan sencillo que les mostré en realidad lo hice sencillo pero es un poco más complicado de lo que ustedes pudieron ver aquí en esta presentación bueno no tengo más que decir si hubiera preguntas con todo gusto estamos aquí para contestarlas muchas gracias a todos que pasen un excelente día y nos vemos el día de mañana buena tarde y nos vemos